Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Sabemos que las epidemias, lo mismo que los terremotos, tienen réplicas. Usualmente en el caso de las epidemias se habla de rebrotes o también de una segunda ola o tercera ola según sea el caso. Estamos presenciando, por ejemplo, las situaciones de confinamiento extremo que se ven en la ciudad de Londres y también las medidas altamente restrictivas que tiene buena parte de Europa en este momento. En nuestro país, Colombia, las cosas han sido relativamente más tranquilas. Prácticamente unos dos meses y medio, cosa parecida, el ritmo de contagiados y el ritmo, siempre lamentable, de decesos se han mantenido relativamente estables, especialmente el de los decesos. Encontramos que durante cerca de ese tiempo que estoy mencionando, unos dos meses largos, pues el número de fallecidos estuvo entre 150 y 200 personas. Las cosas, sin embargo, han cambiado en los últimos días. La tasa de contagios ha alcanzado unas cotas bastante considerables y desde hace ya varios días el número de fallecidos está superando los 200. Llegó incluso en algún momento a cerca de 250. Por eso empiezan a tomarse medidas en muchos lugares. Por ejemplo, en Medellín se habla de un toque de queda con ciertas características y en la ciudad de Bogotá, que por su población y por sus condiciones es un foco bastante potente de contagios, pues se ha reinstalado o se ha vuelto a instaurar una medida que se conoce como pico y cédula. Básicamente lo que implica esta medida es la restricción para entrar en supermercados y en comercios y en restaurantes y en muchos otros sitios, incluyendo oficinas bancarias para el caso de la persona que tenga su cédula de identidad con la misma paridad del día. Eso significa que si el día es impar y mi documento de identidad, que los colombianos llamamos cédula de ciudadanía, es también impar, pues entonces yo no puedo acceder a esos sitios. Esa es la famosa medida de pico y cédula que la alcaldesa de Bogotá, mediante decreto, ha vuelto a instaurar en la capital. Yo creo que esto nos lleva a varias reflexiones. Primero, el necesario cuidado. Con vacuna o sin vacuna durante muchos meses tendremos que protegernos y no de una manera egoísta, sino sobre todo pensando en los más frágiles, pensando en las personas que por su edad o personas que por sus otras condiciones de morbilidad, como se le llama, es el caso de los hipertensos, la persona que ha desarrollado diabetes, la persona que tiene una patología crónica en sus pulmones, a esas personas tenemos que amarlas y tenemos que protegerlas. Y es evidente que por el tema de las compras navideñas y de las reuniones propias de esta época del año, pues se han ido relajando, relajando las medidas de un modo que preocupa. Basta mirar lo que fueron en los últimos días lugares típicos de comercio, lugares típicos de diversión. Pero por otro lado, una medida de estas tiene repercusiones fuertes, sigue castigando de alguna forma al comercio. ya los restaurantes se han manifestado en contra de la medida, es perfectamente comprensible. Debemos entender que son días muy complejos y que casi cualquier medida que se tome va a encontrar oposición en un sentido o en otro. Por supuesto, los ingresos para los restaurantes, por ejemplo, para los comercios, van a disminuir. Y por eso está siempre esa tensión que creo que todos tenemos que ayudar a resolver, ayudar a cuidar. Pidamos al Señor, los que tenemos fe, pidamos al Señor y tomemos las medidas que necesitamos tomar. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.